Y tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca habías amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que me tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca habías amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca habías amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!